¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca, este programa de lunes de actualidad deportiva, de repaso del fin de semana. Damos la bienvenida también a todos los oyentes que nos siguen a través de los diferentes diales de la casa, tanto de Radio Marca como de Lancelot Radio, 104.5 en un caso y 90.2 en el otro. Y como todos los lunes está conmigo mi compañero Roberto González, al cual ya paso a presentar y a saludar. Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos Robert, empate en casa del Lanzarote 0-0, venía de una buena dinámica, leíamos tu crónica ayer en Radio MarcaLanzarote.com y el titular era algo así como que la unión deportiva se pega un tiro en el pie y comentabas un poco que cuando algo funciona lo mejor es no tocarlo. Y vamos, cada vez que pienso en el partido y lo reviso en mi cabeza, pues estoy totalmente más de acuerdo con el comentario. Creo que es un error por parte de la dirección técnica del equipo el haber modificado. A nivel nombres, pues no hubo tantos cambios porque, bueno, salía del equipo Tibú por esa roja en los olivos, salía Ayose también, no podía contar con Ayose por esa lesión, en que participó unos momentos al final, ocho minutos y después me extrañó muchísimo la salida del equipo de Rubo, creo que había sido de los jugadores más destacados en este inicio de competición, marcando goles y trabajando muy bien. Bueno, hizo el cambio por Juanito. El equipo a nivel nombres no tenía grandes diferencias, jugó con Keita en el lateral derecho, con dos centrales Raúl y Mateus, en la izquierda Leo Márquez, una especie de doble pivote, luego lo comentamos, con un Dani González más posicional y entró Miguel Gopar, con Rodrigo también en ese centro del campo. Jugó también Alisson en banda derecha, aunque más metido, más atrasado y jugó Miguel Gómez por dentro y arriba a Juanito. Creo que el equipo no se pareció en nada al de los dos últimos partidos. Mira, ahí vemos a Miguel, que parecía que le habían puesto los pies de otro, jugando por dentro, sin participación, muy estresado, protestando, no recibía pelotas. Claro, el equipo sufre muchísimo sin ese jugador. El doble pivote tampoco funcionaba, no era necesario porque el Santa Úrsula no generó nada. Vino a aguantar los 90 minutos, con muchas faltas, muchos parones, muchas pérdidas de tiempo. El Lanzarote no supo imponer su juego, en ningún momento el partido tuvo ritmo, no tuvo continuidad. La verdad que desde el banquillo tampoco hubo soluciones. Muy plano, un tostón tremendo, la hora no ayudaba, el viento tampoco ayudaba. Yo hacía tiempo que no recordaba un partido tan aburrido. Un San Fernando hace un par de temporadas que también vino, que al final se llevó el choque. Estabas tú también, lo recordaba. Hubo muchas faltas, un partido lento. Lento, parado, todas protestas, todo lío. El Lanzarote entró en esa dinámica, no fue capaz en ningún momento de ajustarse y evidentemente un empate que al final incluso pudo ser peor porque Ruimán, a falta de nada, a falta de unos 70 y tantos, hay un penalti muy claro de Mateus que arrolla a Semi y lanza el penalti el Santa Úrsula y lo detiene muy bien. Yo creo que muy listo, le adivina a Ruimán y para un segundo penalti consecutivo, pero también en Santa Brígida paró, aunque después metió Santi el rechace. Un Lanzarote muy plano, un Lanzarote que tiene que, creo yo, que tiene que volver a recuperar la idea. Me parece que Tibú le faltó, me parece que a ellos es fundamental y me parece que la diferencia entre Ruimán y Juanito de momento es importante. Creo que la salida de Rubo el equipo hizo mucho daño. Quizás ese cambio, Robert, viene provocado, entiendo, para también meter un poco en dinámica a un Juanito que no ha empezado del todo bien la temporada para coger ese ritmo, pero como bien comentas, quizás no hubiese sido más favorable para el equipo utilizar una doble punta, que ya lo hemos visto que lo ha utilizado. Pues sinceramente ellos los conocen más y están en el día a día. Yo creo que son dos jugadores diferentes. Sí, que pueden jugar juntos. De hecho han jugado juntos. Han jugado juntos y el equipo no ha estado mal. Y si tienes que elegir, por eso hablábamos del tiro en el pie. Si ya está haciendo goles, si está jugando bien, si no hay ningún reproche. Porque me dicen, es que Rubo no trabaja. No, no, trabaja perfecto. De hecho en la presión contra Gran Tarajal es el que provoca el robo que al final finaliza en gol. El otro día contra Santa Brígida... Incluso trabajando poco se anota, si tienes una media prácticamente de gol por el partido. Eres tú el que le cortas la racha. Yo le pregunté al chaval, muy discreto la verdad, si estaba lesionado o había tenido problemas, me dijo que no. Con lo cual yo asumo que es una decisión técnica y creo que es un error. De hecho ahí está el resultado. En Lanzarote totalmente inoperante. Solo algunos destellos de Alisson, que además ese nuevo sistema con un go-par que desordena todo, desordena la presión, desordena la salida a balón, se mete entre centrales pero no le da esa claridad que le puede dar Tibú o que le puede dar incluso el propio Dani. Creo que al final, teniendo a Keita además para cubrir esa posición, no entendí tampoco y no entiendo la salida de Miguel Ángel, uno de los jugadores que mejor lo estaba haciendo, desaparece de los 11. Tenía la opción de meter a Keita por dentro y jugar con Miguel Ángel. Supongo que el míster tendrá sus motivos y la verdad es que creo que tiene que volver hacia atrás porque el resultado no ha sido bueno. Vamos a ver, vamos a ver, porque ha desaprovechado una oportunidad muy importante. Creo que se metían arriba de todo con los resultados que se dieron y además prolongaban una racha que aquí en la ciudad deportiva debe ser. El equipo aquí tiene que ser mucho más contundente. Creo que si tú quieres estar arriba, donde tienes que ganar los puntos de verdad, es en casa. No lo demostró. Fíjate, de los tres partidos que ha jugado en casa, no me gustó ninguno. Contra Unión-Puerto, Unión-Puerto mereció más. Contra el Gran Tarajal, la Unión Deportiva de Lanzarote hace 30 minutos buenos. Y después, contra un equipo, que ya lo estamos viendo, no demuestra nada. Y yo creo que va a acabar en las puestos de abajo. Conseguir una victoria holgada, pero sin brillantez. Y ayer, con nada, el Club Deportivo Santa Úrsula se puede llevar los tres puntos de la ciudad deportiva. Con lo cual, creo que aquí tienen un problema. Creo que además el problema se lo han generado ellos, hablo de la dirección técnica, eligiendo mal a los jugadores. Ya no solo por mi impresión, sino también por el resultado del partido. ¿Tú crees, Robert, que le falta a la Unión Deportiva de Lanzarote ese jugador que seguramente podría ser Miguel? De hecho, yo creo que por condiciones tiene que ser Miguel. Pero también conocemos un poco que en ocasiones es un jugador irregular, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Mira dónde recibe, Guille. Es que donde se hace fuerte es en campo ofensivo. Tiene golpeo, tiene centro y después tiene esa brillantez que te dan los jugadores mágicos para hacer cosas que nadie se espera. ¿Y le falta ese Lanzarote? Sí. Pero si lo alejas... En la zona de creación, amigo. Ayer lo obligó a saltar a la presión a los dos centrales, jugando por dentro. No estuvo bien el Lanzarote en la presión porque Miguel no es ese perfil de jugador. Después, los balones que iban largo, tampoco es un jugador Miguel de segundas jugadas y apretar ahí. No. Yo creo que tiene otros perfiles en Lanzarote, que puede ser Miguel, Gopar... En propio Ayose hace ese trabajo perfecto. Él venía haciendo perfecto. Lástima de la lesión. Y sobre todo, tienes dos estiletes que te obligan, no solo que beneficies tu juego de ataque, sino que obligan al rival a defender mucho mejor y a estar mucho más atento, que son Alisson, que está brillante. Es el jugador más destacado de este inicio de competición para el Lanzarote. Es un jugador rapidísimo, que le está dando mucho. Y a Miguel en la otra banda. Utilízalos. Estás jugando en casa, utilízalos. Sé valiente. No tienes por qué echar al equipo a 4-4-2 defensivo, como salió con un Rodrigo muy metido atrás, un Rodrigo que no le dio nada al equipo. Ahí lo estamos viendo. De nuevo, Miguel otra vez por dentro. Muy alejado de la zona de influencia. Rodrigo aquí a la izquierda. Vemos las imágenes y nos reafirman un poco en el planteamiento táctico. Ahí vemos a Alisson. Eso fue una de las pocas veces que se pudo ir. A mí no me gustó nada el equipo. El desborde de Alisson. Yo creo que lo que le está generando es esa capacidad de llegar a puerta. Sí, pero después no lo busca. Porque Miguel Gopar no tiene esa clarividencia que tienen otros futbolistas para buscarlo. No estuvo acertado en el control, no estuvo acertado en el pas. Venía de jugar menos también, de no tener continuidad. Nos vamos a ese partido de la Unión Suriaiza. Robert, esa victoria con un gol de Gabri, 0-1 en la Unión Suriaiza. Victoria importante a domicilio y es lo que tiene la Unión Suriaiza. Empieza mala temporada en una situación, yo diría que complicada, porque empiezas perdiendo en casa, empiezas cayendo también al segundo partido. Tienes además uno menos con tus oponentes. Tienes abajo, ganas a la Lucas, uno de los favoritos. Viajas a Tenerife, un partido complicado en un campo tirando a malo y eres capaz de ganar 0-1 por la mínima. Tienes los tres puntos. Sensaciones que me dirías de la Unión. Yo tuve la posibilidad de hablar con varios jugadores y la verdad que salieron muy contentos. El partido no fue bueno. Pero mira, fíjate, buscando un paralelismo con la Unión Deportiva de Lanzarote, creo que el partido se gana desde el planteamiento. Creo que era un partido de su liga, un partido de las zocas bastante en la misma horquilla de puntos que la Unión Suriaiza. Son dos equipos recién ascendidos, dos equipos que empezaron con problemas, dos equipos, sobre todo la Unión Suriaiza, que está en plena pretemporada, no nos olvidemos que todavía no tiene ni formado el once con el que hacia mitad de competición disputará los partidos. Y va a un campo complicado, como el de las zocas, porque los equipos que habían visitado no habían sido capaces de ser superiores al conjunto local. Pueden tomarlo. Sí, y ahí lo tienes. Se lleva el partido sin pasar excesivos apuros, con un juego directo, sin la presencia de su mejor futbolista, que es Alex Yunes, que no pudo viajar por una pequeña lesión que se le produjo en el trabajo y no pudo participar. Ya desde hoy estará con el equipo. Pero su jugador más importante no viaja. El equipo arropadito, el equipo jugando a segundas jugadas, el equipo sin cometer errores, sin generar mucho peligro, pero que tampoco sufrió. Y ahí lo tienes. Tres puntitos más, se pone con seis, mitad de la tabla. Le gana a un rival directo y gana tiempo, que siempre lo decimos estas primeras jornadas, para ir recuperando jugadores, para ir adaptando, Juan Antonio, su idea a los futbolistas que tiene esta temporada, con un Umar que también está destacando en este inicio de competición. Es el que genera la jugada de gol. Se va de varios futbolistas y se la entrega a Gabriel atrás para que el nuevo jugador sureño la empuje. Floro, de nuevo decisivo. Una parada sobre Ibra al final, pero poca presencia del conjunto local. Ya dice, sin cometer errores, tres puntos a la buchaca y al aeropuerto para venirse con los puntos favoritos. Y seis puntos para Nuno Suriaiza, la verdad que creo de números más que aceptables para el conjunto de Juan Antonio Machín. Nos damos el salto a la juvenil división de honor. El Marítima consiguió un empate, unas tablas, ante la Lucas. Ante un buen rival, un equipo además con una tradición de cantidades importantes. Es verdad que yo estuve hablando con algún integrante y supo a poco, pero bueno, ha sido un puntito. Yo no pude verlo también, hablé con gente que estuvo allí. Sí, era un partido que supongo que a Basilio le habrá sentado fatal, porque era un partido de los que, a pesar de que en esta categoría todos los rivales son muy importantes, estamos viendo las imágenes, son chicos además ya incluso físicamente eran un poco superiores, pero el nivel de la orientación marítima es para ganarle en casa a la Lucas. La tradición del equipo, como tú bien decías, es buena, se adelantó, pero rápidamente la orientación marítima consiguió el tanto del empate y a partir de ahí no fue capaz de superar la defensa del conjunto Gran Canario, que se hizo fuerte desde el resultado y que consiguió arrancar un punto de la ciudad deportiva donde yo creo que pocos van a ser capaces. Hay que decir que esa imagen del partido que estamos viendo es el partido contra el Tenerife, la anterior jornada, en este caso jugó en Gran Canaria ante la Lucas, 1-1, empate para el equipo de Basilio Cocó. Robert, nos vamos al balonmano, Gourmeta, empate de Lanzarote, que ganó su partido por cuatro goles de diferencia, 38-34 ante el Bebo Atlético y el San José Obrero, ahí lo vemos masculino, pues empieza bien la temporada y bueno, el otro día hablaba y escuchábamos Robert a Juan Carlos Toledo, al presidente, y bueno, tiene muchas expectativas, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, ahora hablamos de las chicas, pero bueno, de momento victoria en casa importante para el equipo de Lanzaroteño. Sí, partido de inicio de competición, porque contra Chapela no pudieron debutar la semana pasada, es la segunda jornada, primer partido, mucha afición en el IES Blas Cabrera, recordamos que todavía no pueden utilizar el barrio municipal de Titerroy, un partido eléctrico, un partido en el que el exceso de velocidad en muchas fases del mismo condicionó el choque, muchos errores, evidentemente los nervios también de la gente joven en ese primer partido, pero cogieron ventaja desde el principio y fueron capaces de mantenerla. El típico partido de pretemporada, Guille, con errores individuales, con ajustes, intentaron cambiar, mira, ahí vemos un fallo en un pase, robado por el equipo de Bueu, una contra, como te decía, típico partido de pretemporada, ajustes defensivos, 5-1, 6-0, variaciones de Iñaki Malumbres, a que tendremos en marcador y nos podrá, junto a Rock Segarra, a otros dos jugadores destacados, aunque el máximo goleador del choque fue Oscar Silva, tendremos a Rock, yo creo que al jugador que está llamando más la atención en este inicio de competición para el conjunto de Primera Nacional. Y damos el salto a la división norplata femenina de Balomano, Robert, que normalmente suele ser la categoría que más alegría nos concede, y esta semana en particular ha sido una semana mala. Cayó el Cical Lanzarote, creo que, bueno, lo vio es un equipo que siempre te puede poner las cosas complicadas, pero contratado pronóstico, 23-27 cayó el equipo de David Ancor, y el Porto del Carmen firmó unas tablas, 27-27 ante el Hanbal Vallaurid. Creo que seguramente hay que retroceder mucho en el tiempo para no ver una victoria de alguno de los dos equipos de la división norplata. En la división norplata. Diría que años. Sí, en Liga de Guerra de Ciberdrola sí era común, pero tiene razón. En plata complicado, ahí estamos viendo las imágenes del Porto del Carmen, corresponde a la temporada pasada y vemos a las jugadoras en la división de honor. En este caso fue un partido igualado, sobre todo durante el primer tiempo. Las visitantes comerciales, Ulsa Vallaurid, es uno de los equipos punteros, va a ser uno de los equipos punteros, cogió una ventaja de cuatro puntos y fue capaz de administrarla. Se acercaron con una buena actuación de Luz y Betancori a Teneri Morales, seis goles cada una, pero la realidad es que al final Ulsa Vallaurid tiró de experiencia con un par de jugadoras importantes y consiguió arrancar un empate cuando parecía que después de la remontada del conjunto local se podían quedar los puntos en el municipal de Tías. No fue así, empate a 27 final y en el otro caso, te he escuchado a ti con David Betancor, hablaba de Balomano Viedo, es uno de los equipos también que va a estar en la parte de arriba, pero en este caso le echamos más culpa al conjunto lanzaroteño, no fue un buen partido del Cicar Ciudad de Arrecife y deja escapar una victoria, además con un menos cuatro que tiene que recuperar en el partido de vuelta, porque va a ser un equipo que esté arriba luchando por esa fase de ascenso. De las maneras, es de los partidos, entre comillas, o de los rivales que te pueden ganar. El problema es que luego ya te metes en esa desventaja de que hay al playoff, ahora mismo de menos cuatro, además de los puntos que te pierden. Que da mucho, los pueden perder, pero es complicado si vas a un enfrentamiento directo, pues ganar en Oviedo por más cinco, es complicado. Recuerda también el caso de Zonzamas, no jugó, solo un detalle, Isaura convocada con Brasil, gran inicio de competición, pese a no ganar Zonzamas, convocada con Brasil para ser Reyes de Campeonato del Mundo, gran noticia para las batateras. El Zonzamas jugará esta semana ante el Balomano Porriño. Robert, para terminar este repaso de la actualidad del fin de semana, hablamos de ese partido Fútbol Sala, entre la Tiñosa y el Costa Mogán, 3-3. Tuve un especialista, entendido en materia futbolística de Fútbol Sala, y vemos imágenes, ¿qué te pareció el partido? Y me comentabas, ¿no?, que hubo follón. Sí, hubo lío, mucha tensión durante todo el partido, ya venía de otras temporadas, sobre todo de la temporada anterior. Costa Mogán es uno de los rivales de la Liga, además de en el que tiene que estar la Tiñosa. Fue un partido demasiado trabado, creo que se vieron pocas cosas, la calidad individual de algunos jugadores, sobre todo de Mario, se perdió durante unos minutos por lesión del chico, esa baja en la Tiñosa le condicionó, pero un puntito que yo creo que le salva poco a Fabio Russo y a su equipo de trabajo, porque jugar en casa contra este rival era importante ganar, sobre todo porque venían de una abultada derrota, y bueno, un partido de su liga que no es capaz de solucionar con victoria, ahí estamos viendo a Mario, una acción individual, la verdad que no estuvo acertado, el conjunto tiñosero se metió en esa vorágine de peleas y discusiones, y también lo comentaremos en marcador, creo que tienen que olvidarse de eso, y dedicarse a sacar los puntos contra los rivales que realmente les van a hacer falta, aunque yo creo que la permanencia no va a tener problema en conseguirla. Pues empate, 3-3 entre la Tiñosa y el Costa Mugandi, antes ya de despedirnos, recordar que este sábado se disputó una nueva edición de la travesía de la Bocaína, con 70 participantes aproximadamente, y bueno, fue curiosa porque dos hermanos entraron prácticamente a la vez en línea de meta, en este caso los hermanos Saez Miera, que fueron los vencedores de la prueba, vemos ahí imágenes, prácticamente llegando, vemos ahí Isla de Lobos, llegando a Corralerca. Eso sí que te marca el inicio de la normalidad, ya cuando os calláis, ya puedes nadar, ya puedes estar específico de prueba. Más seguro que eso, creo que no puede ser nada. El segundo en la clasificación, que quedó a 7 minutos, o 7 minutos por detrás, de los hermanos Saez Miera, fue Alienor y Zarzugaza. Ese es todavía más complicado que Guillermo Uruguay. Está bien que no digas todo este tipo de nombres, es importante que seas tú como presentador el que te mojes. Robert, pues hasta aquí el repaso de la actualidad, muchas gracias por estar conmigo. Gracias a ti. Nos vemos el jueves, ¿no? El jueves. Jueves marcador con Balomano. Con Balomano, hablaremos con Roxy Garra y sobre todo con Iñaki Malumbres. Yo escuché a Iñaki. Me apetece, me apetece. Creo que es un entrenador de los que tiene bien mueblada la cabeza y creo que va a aportar muchísimo al gourmeta empate y al Balomano lanzaroteño esta temporada. Muy bien, Robert, pues muchas gracias. A ti. Y nos despedimos de los tres espectadores que nos llegan a través de Lanzaro Televisión. Seguimos y continuamos para los siguientes de Lanzaro Radio y de Radio Marca. Lanzaro Televisión